Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a cuatro personas, que serían las responsables de la quema de la sede de la Alcaldía de Acacias Meta, en hechos ocurridos el 2 de mayo de 2021. Se trata de Juan Andrés Romero Ramírez, John Freddy Poveda Alferes, Julio César Gómez López y Santiago Andrés Villamizar Moreno. Estos hombres habrían ingresado violentamente a las instalaciones públicas, destruido con objetos contundentes la reja de protección del acceso principal, rociado gasolina en los pasillos y prendido fuego. La acción ilegal generó daños en el primer piso y en el mobiliario de la Alcaldía y ocasionó la pérdida de varios archivos en la oficina de cobro coactivo. Un fiscal adscrito a la Delegada para Seguridad Territorial imputó a los procesados los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Los investigados fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y Unidades de la SIJIN de la Policía Nacional en Acacías, Villavicencio, Departamento del Meta. La Fiscalía General de la Nación continúa hablando con resultados.